Buscando en la tierra el final Encontré que reina tu maldad Hiciste ser Dios de la verdad Mi alma tendré sin reclamar Sin saber cuál es el fin No creí que era verdad Conocí la realidad Cuando el juego es el fin Era el sueño de mi libertad Era el reflejo de mi realidad Buscas almas que puedas comprar Que alimenten tu ego de matar La admisión es tu razón Tu palabra es perdición Y me vuelve lo que llevo Tu maldad y tu encarnad Llévame a las sombras y mentiras Llévame donde el pato no sea eterno Llévame sin tus alas corrompidas Llévame donde mi alma no esté ¡Gracias! 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 Sin saber cuál es el fin No creí que era verdad Todicí la realidad Con la divisa de un altar Te poderás ser jamás Tu maldad no tiene fin Llévame a las sombras y mentiras Llévame donde el pacto no sea eterno Llévame sin tus alas corrompidas Llévame donde mi alma no es detrás Llévame sin tus alas Llévame sin tu mal 만나 Gracias por ver el video. 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 El amor solo lo has podido anhelar Pero siempre amanece Levántate y se vuelve Nada conseguirás estando así El mundo aún te espera Salirás cosas nuevas Cada segundo no volverá Saber que nunca te rendiste Tratar de hacer lo imposible En tanto será igual Algún día volarás Y serás feliz El amor solo lo has podido anhelar 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 El mundo aún te espera, salías cosas nuevas, cada segundo no volverá Saber que nunca te rendiste, tratar de hacerme posible No, todo será igual, algún día volarás y serás feroz No hay como ser tú mismo y ser siempre distinto Alguien te recordará y algún día llegará a mí No hay como ser, no hay como ser No hay como ser, no hay como ser Imagínate el valor de tu cuerpo, haciendo la llamada a todos los eternos No hay como ser, no hay como ser 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 No hay como ser No hay como ser, no hay como ser No hay como ser ¡Gracias por ver! 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 Tu voluntad Puedes callar, puedes fingir Pero no puedes más mentir Déjalo atrás, ven hacia mí Que el paraíso es aquí Venga tu dios, puede esperar Colgado, hincado en un altar Castígate, no esperes más Llegó la hora de matar De matar No dejes vencer el mal Pues el tiempo no regresa atrás Recuerda lo que un día fue Pues la vida te lo cobrará Recuerda que estoy por ti Y por siempre estaré aquí Si miras en tu interior Sabrás quién sufre por ti Corre, grita, huye Corre, grita, huye Corre, grita, huye Corre, grita, huye Gracias por ver el año Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.